Pouser vengo por ti, Pouser Vamos a darle, ah que idiota he estado jugando con el control de play Venga, vamos a darle, sean bienvenidos al último castillo De Super Mario Bros 3, que idiota Aquí es todo sillito, me había olvidado No te preocupes, ay wey Yo lo voy pa' arriba cabrón Creo que si era pa' arriba verdad Que idiota, si me rezaba al principio Wey 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 Hijo de su pinche madre Ok, no pasa nada, no pasa nada Mario, no pasa nada Pero por acá Y bueno, este, este Este castillo se ve diferente, vean la estructura aquí Aquí el pinche Pouser si le metió varo wey No es cualquier ladrillo wey, es ladrillo duro Este no se puede chingar con la cabeza de Mario mía Resistente como su pinche madre I fucking got I fucking got I fucking got Huevos, a todos huevos Aquí está medio cañón Porque hay que dar saltos grandes Saltos grandes Es lo que yo te estoy diciendo Creo que es para arriba Porque hay varias puertitas aquí El peor es que aquí nos regresan al Al primero Es aquí arriba Uh, ahí había un hongo, que idiota ¿Y es aquí? No Creo que los demás ya no Sí, los demás ya no, ya no dan Uh, sabes que vas por el camino correcto Porque ahí viene el pinche Pouser Aquí está cabrón, gente, aquí está cabrón Brícale Mario Brícale Mario Ya llegamos Fucking now, fucking shit, fucking show Tidididi Déjese venir La 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 Déjese venir hijo de perra Vamos Uh, uh, uh Pero no tan rápido Déjese venir hijo de la fucking master Maldito perro Le robaste a mi vieja Hijo de su madre El pinche Bowser me encerró La neta Vamos a ver si con el traje Chaneki Tenemos más suerte Y vamos a ver Esto se ve medio puñal Pero sinceramente me vale un carajo No llegamos Que idiota estoy Huevos Huevos Belita huevos Pero es que dije abuelita No 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 Oh una vidorria Perfecto Así cada vez que perdamos Pues no Bowser nunca nos va a derrotar wey Porque hay una vidorria Recuerden que este es el traje más intimidante de Mario Este Bowser nos va a ver con este traje Y va a decir No me jodas Con quien me metí cabrón Que pedo conmigo hubiera pensado mejor las cosas Antes de hacer lo que hice Soy un imbécil Wey Ya los demás ya no tienen Ya no tienen láser Ya no tienen laser gun Que idiota estoy Es esta más fácil de esquivar Fede lo muy idiota Wey Correga, correga, correga Correga, correga, correga Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy pinche Bowser Oh no No me digas que eres tú Bowser Ahí te voy pinche cabreco Cabreco Yes No, 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 no Nada de eso, nada de eso Bowser Venga déjese venir, déjese venir perro Déjese venir Primer golpe Y ya valió madre Primer golpe Cámara, 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 cámara Dios mío, qué hago, qué hago Dice Mario, qué hago, qué hago, qué hago Qué hago, qué hago, qué hago Mario, 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 Mario Oh Dios El último Mario Cámara Déjese venir, maldito Bowser Y Mario, y Mario está nervioso Y Mario está nervioso Porque sabe que este es el último Golpe Oh Vaya, parece que alguien murió De la manera más violenta Que se puede imaginar Parece que la felicidad está al otro lado de la puerta Mejor me voy a suicidar Sí, sí, mejor me suicido Eh, felicidad o suicidio Felicidad, suicidio Felicidad, suicidio Oh, no puedo decidir No puedo decidir Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago Eligiré la felicidad solo por esta vez Oh Princesa, ¿por qué lloras? Prendió la luz Mario Parece que la princesa está drogada Mira, tiene los ojos rojos Muchas gracias Pero nuestra princesa Está en otro castillo Solo estaba bromeando Bye, bye Y así fue como esta historia ha terminado Se cierra el telón Puesto que esta solamente fue una obra de teatro que nunca existió Mundo 1 La tierra del pastito Mundo 2 La tierra del desierto Ah, qué momentos tan épicos Mundo 3 La tierra del agua La tierra del agua No, no suena muy coherente eso, eh Número 4 El mundo gigante Mira Mario nunca ha nadado así, güey Número 5 El mundo del cielo Mira, la pinche estúpida le está rogando al desierto Número 6 La tierra del hielo Yo me preguntaba Si me convierto en piedra La tortillita me va a rezar así Mundo 7 El mundo de los tubitos La, 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 la Mundo 8 El mundo oscuro Qué bonito, qué bonito Qué bonito, güey Qué bonito, neta, neta La, 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 el fin Y ya la gente ahorita se está levantando de sus asientos y ya se va Y así, pues bueno No sé cuánto habrá pagado la gente que está ahí para ver la obra de Super Mario Bros. 3 Pero debe ser una obra bastante chingona, ¿no, güey? Imagínate si Nintendo hace la obra de Mario Bros. 3, güey Idea millonaria a Nintendo Muchas gracias Este, deberían de darme las gracias, perdón De nada, de nada Aquí le puchas cualquier botón y ya empieza de nuevo la obra Aquí viene la segunda función Ya ves, ya viene la segunda función Bueno, gente Espero que hayan disfrutado esta campaña La verdad es que yo la disfruté muchísimo Y pues veo que ustedes también por los comentarios, por las visitas y los likes Pues se ve que la supieron apreciar Vámonos con una campaña más reciente Déjenme ver cuál va a ser Sí quiero darle algo más actual Porque ya las últimas dos campañas que nos echamos O creo que las últimas tres que nos echamos Sí fueron ya de juegos clásicos Y es hora de darle algo más reciente Coméntame en la parte de abajo Qué otro videojuego quieres ver aquí En el canal del FedeLobo Ok, por mi parte ha sido todo Gente, muchas gracias por seguirme en esta campaña La siguiente será mucho más Mejor Así se dice, ¿no? Nos vemos Bye No manches Mario es tremendo ¿Cómo le lanzó ese...? Ah, le salió por el otro lado Qué tonto Se hizo chiquito Mario Ha de tener... Sí, mejor ya se fue Mejor ya se fue Porque pues imagínate la vergüenza, ¿no? Sí, sí, sí